Estamos acá en el Cerro Capitán, en Villa de las Rosas, acompañando al Centro Vecinal en la presentación de una nueva edición de Ciudad de Navidad, de esta propuesta artística y cultural que proponen los vecinos de Villa de las Rosas para toda la ciudad, para que la puedan disfrutar entre salteños y turistas. Realmente van a ser noches muy lindas donde vamos a poder disfrutar de esta gran puesta en escena que hace el barrio, donde los mismos actores son los vecinos y donde hacen una gran propuesta para que lo pueda disfrutar toda la ciudad y los turistas que nos visitan. Sí, es una política marcada por parte de la Intendenta Betina Romero, de este tipo de propuestas, darle un fuerte acompañamiento, un fuerte impulso, de trabajar en acompañar estas actividades que tienen mucha historia y mucha tradición, pero después también que se siguen sumando propuestas a lo que es el calendario de actividades. Entender que ese gran calendario se tiene que nutrir de propuestas que vengan también de cada uno de los vecinos, eso realmente va a hacer que tengamos una propuesta realmente enriquecedora, diversa y entretenida. Yo soy Oscar Julio Romero, presidente del Centro Vecinal Vida Las Rosas y quiero invitar a toda la ciudadanía de Salta a que concurran a nuestro querido Pesebre de Ciudad Navidad que es característico ya en el mes de diciembre. El 25 de diciembre alargamos la fecha inaugural y para que ustedes lo disfruten para toda la ciudadanía salteña. Exactamente, bueno los precios creemos que son accesibles, se ha fijado una entrada general en 500 pesos y 400 para menores. En cuanto al concurso que eso ya es más local del barrio, como el año pasado lo hicimos, la mejor casa adornada y el mejor arbolito que se va a entregar el premio en la última noche y va a ser una competencia ardua igual que la fue el año pasado. En escena hay alrededor de 200 personas que van desde los 5 años hasta los 70 y pico de años, así que calculen gente que en su oportunidad fue el niño Jesús, hoy está como romano o como pretor y bueno, gracias a Dios siempre quieren participar. La dirección técnica está a cargo de José Tano Belbruno, el vestuario está hecho íntegramente por los vecinos y esto es algo que nos honra realmente porque todas las noches están aquí con su maquinita de coser, tomando medidas, cortando telas y todo lo demás y la escenografía también, todo es gracias a los vecinos de este barrio. Y la jornada inaugural comienza a las 21.30, es un espectáculo que dura una hora, 10 minutos y así sucesivamente pasamos al día primero, después 5, 6, 7 y 8 de enero. Y si llueve la fecha se posterga para el día siguiente o ya debemos de comunicarle en qué oportunidad se realiza. ¿A qué hora abren la boletería? La boletería está abierta a partir de las 18.30 horas. Gracias. Gracias. Gracias.